Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Les voy a pedir que puedan venir más adelante, porque no usamos micrófono, así que, para que podamos escuchar mejor. Bueno, ayer iniciamos los ejercicios, yo les recordaba que San Ignacio propone los ejercicios espirituales y para explicar lo que son, lo compara con otros ejercicios corporales. Es así como pasear es un ejercicio del cuerpo, nosotros comparamos también con las abdominales, con las flexiones de brazos, con el salto, así también hay ejercicios del Espíritu, ejercicios de las potencias del Espíritu. Nosotros, cuando hacemos ejercicios espirituales, lo que hacemos es ejercitar la inteligencia, la voluntad, el afecto, la memoria, la imaginación. Si puede venir más adelante, mejor, para no forzar tanto la voz. ¿No es que así? Mejor, muchas gracias. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Y en el ejercicio de ayer, que era el principio y fundamento, era una consideración. Es decir, la primacía estaba puesta en el entendimiento. Volver a convencernos de las verdades fundamentales de la vida, de las certezas que le pueden dar solidez a nuestra existencia. Hablamos del fundamento, del cimiento de la vida. Y de cómo si nosotros tenemos un buen cimiento, nuestra vida va a ser sólida. Si tenemos un mal cimiento, nuestra vida va a ser flágil y endeble. Vení más adelante, por favor. Venga bien acá adelante. Acá en el primer banco, al lado de la señora. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, a ser tratamos de ver el plan de Dios. ¿Para qué Dios había creado al hombre? ¿Y para qué Dios había creado todas las demás cosas? Tratamos de volver al origen. El relato del libro del Génesis, donde el mundo sale perfecto de las manos de Dios. Donde cada una de las criaturas no es un obstáculo para llegar a Dios, sino un camino para llegar a Él. Donde toda criatura nos habla del amor de Dios. Es como una transparencia de su misericordia. Eso es lo que San Ignacio nos quería mostrar como principio y fundamento. El origen, el fin del hombre, el correcto uso de las criaturas y la actitud fundamental que es la indiferencia. Que decíamos, no es el tipo que no le importa nada. Yo soy un indiferente, a mí no me importa nada. No, no, no. El indiferente es aquel que está apasionado por Dios y por su gloria. Es la persona que ama a Dios sobre todas las cosas, que elige a Cristo por encima de todo y que todas las demás cosas las disierne, las elige en la medida en que le conducen más a Dios y más alcanzar el fin para el cual fue creado. Los que tal vez no pudieron estar ayer, después les doy las fichitas con las cuales hicimos los ejercicios de ayer si los quieren poder ir a hacer también. Y después de eso va a comenzar San Ignacio lo que se conoce como el esquema de las cuatro semanas de los ejercicios espirituales. Nosotros obviamente en estos días no vamos a hacer todo porque sería muy difícil comprimirlo en tan pocos días. Pero vamos a tocar un poquito los temas de la primera semana y algo de la segunda semana. ¿Y en qué consiste la primera semana? San Ignacio nos quiere hacer tomar conciencia del pecado, de la gravedad del pecado y nos quiere ayudar a limpiar nuestro corazón del pecado. Ese es el objetivo de la primera semana. Después de haber visto el plan de Dios, estamos en condiciones de pensar y de comprender lo que es el pecado. Porque acá nunca nos olvidemos, solamente entendemos lo que es el pecado cuando hemos comprendido algo de lo que es el amor de Dios. Si Dios fuera un Dios malvado, cruel, egoísta, autoritario y opresor, el pecado no sería nada. Porque sería una reacción, vamos a decir así, bastante lógica. Sería una desobediencia normal. ¿Por qué? Porque ante un Dios que fuera así, desobedecerlo, no amarlo, no sería tan grave. Pero justamente comprendemos la gravedad del pecado cuando hemos reconocido la inmensidad de su amor. Por eso, considerar el pecado y considerar el amor y la misericordia de Dios son como las dos caras de una misma moneda. Y bueno, y en los ejercicios espirituales clásicos, la primera semana comienza con una meditación que se llama de los tres pecados. No la vamos a hacer nosotros porque no nos alcanza el tiempo. ¿Cuáles son los tres pecados? El pecado de los ángeles, esa desobediencia de Lucifer y todos los ángeles que deciden rebelarse contra el proyecto de Dios. No sabemos cuál fue la causa. Probablemente la causa fue la envidia. Porque a los ángeles se les ha mostrado el plan de la encarnación del Hijo de Dios, de que Dios iba a ser hombre. Y entonces Lucifer se rebeló ante ese hecho de que él como ángel debiera inclinarse y adorar a un Dios hecho hombre. Se transformó de ángel de luz, Lucifer de hecho significa eso, en el demonio. Perdió toda su belleza, toda su santidad y todo su gozo. El segundo pecado que considera San Ignacio es el pecado original. De ese tenemos un relato en el libro del Génesis, capítulo 3. La serpiente, que es justamente Lucifer, se acerca a Adán y Eva y lleno de envidia por el amor de Dios por Adán y Eva, quiere estropear su obra de misericordia. Y les hace creer que desobedeciendo a Dios van a ser más libres. ¿Y qué es lo que, a qué apunta San Ignacio con la consideración de sus pecados? Primero es comprender la historia. Que si no nosotros del principio y fundamento, por ahí decimos, bueno, pero ¿dónde está el mundo hermoso que creó Dios? Yo salgo a la casa y no veo ese mundo tan hermoso. Veo mucho mal, veo mucha tristeza, veo mucho odio. Todo lo que existe de malo en el mundo no proviene del amor de Dios, sino que proviene del pecado de la humanidad. Pero lo segundo a lo que quiere hacernos llegar San Ignacio es considerar la gravedad del pecado en base a sus consecuencias. Entonces dice, si será grave desobedecer a Dios, que a ese ángel de luz y a todos los demás que desobedecieron con él los transformó y los arrojó en el infierno, perdieron su gloria, su belleza y su dignidad. Si será grave el pecado que Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, donde lo había creado todo hermoso para ellos. Si será grave el pecado. Y después el tercer pecado que hace considerarse a San Ignacio es el pecado de un hombre cualquiera. Dice Ignacio algo que es muy terrible, pero que es verdad. Es la fe católica. Imagínate un hombre que por un solo pecado mortal se fue al infierno. ¿Es posible eso? Sí. Si una persona vivió más o menos bien, pero cometió un pecado mortal, materia grave, pleno conocimiento, deliberado consentimiento, eso es pecado mortal. Esa persona quedó privada de la gracia. ¿Y qué nos dice el catecismo en la Iglesia Católica? Si morís privado de la gracia de Dios, te condenás, te vas al infierno. Entonces, ¿cuál es la conclusión de San Ignacio? ¿Qué grave tiene que ser el pecado que Dios por un solo pecado mortal puede permitir que uno de sus hijos permanezca alejado de él para siempre? Vamos a tratar de comprender eso, la gravedad del pecado en base a las consecuencias, pero también comparándonos entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Después al final de la charla, en todo caso, podemos conversar sobre alguna preguntita, alguna duda. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Dios y quiénes somos nosotros? Ese es el motivo o la materia de este ejercicio. Si alguno no tiene la hojita, allá en el banco, hay más hojitas para aquellos que no la tienen. Así que por ahí pueden tener la mano para comprenderlo mejor. Acá, en este ejercicio de pecados propios, ya vamos a encontrar lo que es el esquema de la oración ignaciana. Uno de los esquemas de la oración ignaciana. Porque a lo largo de los ejercicios, San Ignacio nos va proponiendo varios esquemas, como una especie de método, como un camino. Ustedes lo tienen ahí bastante claro. Lo primero es la oración preparatoria, que no la tenemos ahí, porque, bueno, nos faltan las fichas anteriores. Que todas mis acciones, operaciones, intenciones, estén ordenadas a su mayor gloria y alabanza. La oración preparatoria es el principio y fundamento de hecha oración, que todo esté orientado a la alabanza de Dios. El primer preámbulo, así lo llama San Ignacio, es lo que se llama composición de lugar. Que es que cuando vos te pones a rezar, con la imaginación, te sitúes en un lugar preciso. Nos falta ahí, porque está tomado del ejercicio anterior. Pero cuando Ignacio propone la meditación de los tres pecados, ¿saben cómo nos hace imaginar? Que estamos en una cárcel. Imaginate que estás en una cárcel. ¿Alguno estuvo preso alguna vez? No, gracias. En la casa cuando éramos chiquitos, capaz, ¿no? Bueno, ninguno de nosotros tiene la experiencia de haber estado en la cárcel. Pero traten de imaginarse, imaginarse las cárceles en el tiempo de San Ignacio, ¿no? Un calabozo oscuro, frío, húmedo, probablemente lleno de insectos. Un lugar realmente muy feo para vivir. Y sobre todo, la experiencia de estar privados de la libertad. Privados de la libertad. ¿Por qué no vas a imaginar eso? Porque el pecado es perder tu libertad. Y dice Ignacio también, imaginate que estás entre brutos animales. Como en un lugar sucio. Quizás si a alguno le ayuda, si tienen la experiencia de haber trabajado en el campo, de haber vivido en el campo, un chiquero de chanchos, o un galpón de pollo en un día de lluvia. El olor, el tacto, ¿sí? Porque San Ignacio acá ya empieza a hacernos utilizar los cinco sentidos de la imaginación. El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Para entender el pecado, imaginate que estás ahí, en ese estado, entre brutos animales y en una cárcel. Privado de la libertad. De nuevo, ¿para qué es esa composición del lugar? Dos cosas, Urracha Ignacio. El pecado te quita la libertad. Lo dice la Biblia. El que peca se hace esclavo del pecado. Y el pecado te hace perder tu dignidad. De ser humano, te transformás como en un animal. Eso es lo que quiere acentuar San Ignacio. Son imágenes fuertes para darnos a entender y para ayudarnos a profundizar en la gravedad de la desobediencia de Dios. Entonces, primer preámbulo, la composición del lugar. Y el segundo, ¿cuál es? Es pedir lo que quiero. Es muy interesante que cuando San Ignacio nos propone un camino de oración, siempre antes de entrar en la materia, nos invita a pedir, 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 pedir. ¿Por qué? Porque todo es gracia. Porque darnos cuenta de la gravedad del pecado no es como cuando estudiamos matemáticas. Y vos estudiaste un poquito. Bueno, si no entendiste algo, le preguntaba a uno que sabe un poco más. Ah, entendí. Listo. Tomar conciencia de la gravedad del pecado es una gracia maravillosa. Entonces, se la tenemos que pedir al Señor. Y le tenemos que pedir, no solamente entender intelectualmente lo que es el pecado, sino, fíjense lo que dice, pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Darme cuenta de qué dolor yo le provoqué a Dios con mis faltas. De qué dolor yo le provoco hoy a Dios con mis faltas. Y que eso también me permita vivir esa experiencia del dolor. Las lágrimas, algunos las pueden recibir, otros no. Yo tengo un par de amigos que lloran fácilmente, amigas sobre todo. Y después hay personas que no lloran nunca. Y que uno no puede decir, esta persona no tiene dolor por los pecados. Entonces, las lágrimas pueden estar y pueden no estar. Y también sabemos que hay lágrimas que no son a veces tan profundas. Nosotros decimos a veces las lágrimas de cocodrilo, no sé por qué, de dónde viene ese refrano, esa metáfora. Pero sabemos que no es la lágrima en sí misma la profundidad del dolor. Pero, en algunos casos Dios nos puede regalar eso. A algunos santos Dios les daba don de lágrimas en medio de grandes alegrías y también en medio de la contrición. Entonces, dolor por el pecado. Eso es lo que la iglesia llama habitualmente la contrición. En ningún lugar de la Biblia está mejor expresado lo que es ese dolor por el pecado que en el Salmo 51. Por eso está citado ahí, Sal 51. Lo pueden buscar en la Biblia. Acá al costadito tienen algunas, para aquellos que no trajeron. Y rezando ese Salmo con piedad, detenidamente, dándole como esa entonación profunda a las palabras, ya vamos comprendiendo mejor qué es el dolor por el pecado. Pero te lo tenemos que pedir al Señor. Entonces, este ejercicio tiene cinco puntos y un coloquio. En los ejercicios que vamos a tener más adelante, casi siempre hay tres puntos. Pero acá tiene cinco puntos y un coloquio. Primer punto. Ahí donde dice 56. El primer punto es el proceso de los pecados. Es a saber traer a la memoria todos los pecados de la vida, recordándolos de año en año o de tiempo en tiempo, para lo cual aprovechan tres cosas. Primero, mirar el lugar y la casa donde ha habitado. La segunda, el trato que he tenido con otros. La tercera, el oficio en que he vivido. Esto es lo que nosotros podemos llamar examen general o examen de conciencia general. Es decir, de toda la vida. ¿Cuántos pecados hemos cometido? Algunos más, otros menos. Pero, indudablemente, cuando entramos a recorrer todos los momentos de nuestra historia personal, nos damos cuenta de que nuestros pecados son enormemente numerosos. A veces son muy, muy graves. A veces son graves. A veces no son tan graves, quizás todos. Pero, si no nos asusta su peso, dice San Agustín, nos hace temblar su número. ¿Y esto por qué? De nuevo, dándonos cuenta de la cantidad de pecados, nosotros podemos dimensionar mejor la misericordia. Como dice la palabra, ¿no? Aquel que se le perdonó mucho, amará mucho. Y esto, a alguno le puede parecer masoquista, a alguno quizás, tal vez, puede haber alguna persona o algunas personas que esto no le resulta positivo. Porque a veces hay personas que tienen una tendencia excesiva a los escrúpulos o a una culpabilización extrema. Entonces, puede haber excepciones. Pero, normalmente, es saludable. Al menos una vez al año. Recordar todos nuestros pecados. Para poder alabar su misericordia. Si alguno de ustedes no hizo nunca una confesión general, es decir, una confesión de toda su vida, este examen general, Ignacio lo llama proceso, pero es eso, es el examen general, le puede servir para hacer una confesión general. Pecados de la infancia, pecados de la adolescencia, pecados de la juventud, pecados de la edad adulta, pecados contra Dios, contra el prójimo, contra uno mismo. También podemos hacer el examen de conciencia a través de los diez mandamientos. Ese es el primer punto. No lo pasen de largo. Si alguno hizo ya ejercicios espirituales e hizo examen general o confesión general, lo puede hacer de nuevo, no hay problemas, o puede hacer específicamente también del último año, o de la última vez que hizo ejercicios espirituales. Entonces, el primer punto es eso, el examen de conciencia, traer los pecados de nuestra vida. Segundo punto, ponderar los pecados. ¿Qué significa ponderar? De nuevo, mirar la gravedad del pecado. ¿Qué es el pecado para Dios? Mirando la fealdad y malicia que cada pecado capital cometido tiene en sí mismo, aunque no estuviese prohibido. Yo les recomiendo para esto dos textos. El primero es el del segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, la historia de David. La vamos a leer, ustedes la pueden leer después, cuando hacen el ejercicio. ¿Se acuerdan David? No había ido a la batalla. Los reyes iban a la batalla con su pueblo, mientras eran jóvenes al menos. David se había quedado en el palacio. Quedándose en el palacio, estaba paseando, y desde la terraza del palacio vio a una mujer muy hermosa. Como era el rey, era costumbre en aquella época, mandó que se la trajeran, tuvo relaciones con ella. La mujer era esposa de Urias Elitita, que era uno de los generales de su ejército. A los meses, no sabemos exactamente cuánto, quizás dos, quizás tres, la mujer le dice a David, le manda a decir, estoy embarazada. Urias no había vuelto todavía al frente de batalla. Entonces, ¿qué hace David? Lo manda a llamar a Urias, le pregunta cómo va la batalla, y lo manda a la casa. El cálculo de los tiempos del embarazo no era tan exacto como es ahora. Dijo David, bueno, si este hombre va a la casa, está con su esposa, cuando se sepa el embarazo, todos van a pensar que es de él. Y encima, este hombre Urias era un tipo tan noble, que dijo, no, ese, ¿cómo yo, cuando mis compañeros están en el frente de batalla, voy a ir a mi casa a estar con mi mujer? O sea que él no quiso ir a su casa. Una nobleza, una solidaridad con sus compañeros de guerra. David de nuevo intenta lo mismo al día siguiente, y como este hombre no quiso ir a su casa, y obviamente David no le podía decir cuál era el motivo, por el cual insistía tanto, escribió una notita, y mandó esa notita con el mismo Urias, y le dijo en esa notita al general del ejército, que a Urias lo ponga en el lugar donde la batalla se haga más intensa, que lo ponga ahí, que lo dejen solo. ¿Para qué? Para que lo maten. O sea que Urias volvió al frente de batalla, llevando él mismo un papelito, donde estaba escrita su condena de muerte. Y así sucedió. Cuando muere Urias, David se lleva a Betsabeh a su palacio, y la toma como esposa. ¿No? No, de esto nadie se enteró, pero Dios por supuesto sí, termina el capítulo 11 diciendo, lo que había hecho David desagradó al Señor. Y entonces aparece el profeta Natán, dice el profeta Natán, que llegó ante el rey, y le dijo, había dos hombres en una misma ciudad, uno rico y el otro pobre, el rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes, el pobre no tenía nada fuera de una sola oveja, pequeña que había comprado. La iba criando, y ella crecía junto a él y a sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su regazo. Era para él como una hija, un poeta, ¿no? El profeta Natán. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico, y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre, y se la preparó al que le había llegado de visita. Ahí termina la historia del profeta. ¿Y qué dice David? David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán, por la vida del Señor, el hombre que ha hecho eso, merece la muerte. Pagará cuatro veces el valor de la oveja por haber obrado así y no haber tenido compasión. Y entonces Natán le dice la frase mortal, ese hombre eres tú. Y ahí fue cuando David comprendió el sentido de esta historia y la gravedad de su pecado. Pero lo más interesante del texto, que sobre todo quiero que se tengan ahí, es cuando Natán le empieza a enumerar a David todos los beneficios que había recibido de Dios. Dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey de Israel y te libré de las manos de Saúl, te entregué la casa de tu Señor y puse a sus mujeres en tus brazos, te di la casa de Israel y de Judá y por si esto fuera poco, añadiría otro tanto y aún más, ¿por qué entonces has despreciado la palabra del Señor haciendo lo que es malo a sus ojos? Esa es la fuerza del texto. Natán le recuerda a David todo el amor que había recibido de Dios y cómo él le había respondido a Dios. Y así nosotros, ayer hacíamos el segundo ejercicio de principio y fundamento, yo les invitaba a aquel que quería anotar todos los beneficios que había recibido de parte de Dios. Cuando nosotros ponemos, comparamos, nos damos cuenta de cuánto amor hemos recibido, ahí nos damos cuenta de lo ingrato que somos al pecar. Y el segundo texto que está ahí, es muy parecido a la dinámica, es el canto del amado a la viña, Isaías. Mi amigo tenía una viña, dice Isaías, ¿no? La cavó, eligió una cepa escogida, quitó las piedras, le puso una cerca para protegerla de los animales y las animañas, y cuando fue a buscar frutos, en vez de encontrar uvas dulces, encontró frutos amargos. Eso es el pecado. Dios que nos rodea con su amor, que nos regala la vida, que nos da tanta misericordia, y nosotros parece que fácilmente nos olvidamos de tantas caricias de su parte. Entonces, ese segundo punto es quizá el centro de este ejercicio. Los dos textos, el de Samuel y el de Isaías. Y después, Ignacio recurre a otros recursos que son interesantes, ¿no? En el tercer punto, nos hace comparar qué somos nosotros al lado de Dios, ¿no? ¿Qué soy yo al lado de todos los hombres? ¿Qué son los hombres al lado de los ángeles y santos? ¿Qué es todo lo creado en comparación de Dios? Es como que nos va haciendo un zoom, ¿vieron con las cámaras de fotos, las cámaras de filmar? Nos va alejando, 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 y nos damos cuenta de lo pequeñitos que nosotros somos al lado de Dios. ¿Y cómo siendo tan pequeño te atreves a ofenderlo? El cuarto punto, de nuevo, ¿no? Comparar quién es Dios contra el cual yo he pecado. Él es suprema sabiduría, yo soy ignorante, Él es omnipotente, yo soy débil, Él es justo, yo soy injusto, Él es bueno, yo soy malo. Y el quinto punto, y acá aparece una novedad, siempre dentro de los recursos de Ignacio, exclamación llena de admiración y con crecido afecto. Dice Ignacio, recorrer una a una todas las criaturas, cómo me han dejado con vida y conservado en ella. Dice Ignacio, cómo los ángeles, viendo que yo ofendía a Dios, no me castigaron. Cómo la tierra, dice Él, no se abrió para tragarme. Cómo cada elemento de la naturaleza que sirve a Dios no se volvió contra mí. Quizás a alguno le puede parecer exagerado esto, pero en el fondo tiene toda la lógica. Si todo el mundo fue creado para Dios y yo libremente ofendo a Dios, cómo no admirarme de su bondad y de su paciencia. Pero quiero que se queden con estas dos palabritas, exclamación llena de admiración y con crecido afecto. Acá sí entonces parece otra potencia, ¿no? El afecto. Cómo no conmoverme, cómo no amarlo, si Él me quiere tanto, si me tiene tanta paciencia, si es tan tierno y misericordioso conmigo. Y finaliza entonces un coloquio. Fíjense que lo llama coloquio de misericordia. Nosotros en el segundo ejercicio de hoy vamos a hacer un ejercicio sobre la misericordia. Que ese no está en el librito, pero lo tomamos de este coloquio de misericordia para hacer un ejercicio sobre la misericordia. Y dice Ignacio razonando y dando gracias a Dios porque nos ha dado vida hasta ahora proponiendo enmienda con su gracia para adelante. Entonces acá hay tres cosas. Razonar, lo segundo dar gracias y lo tercero proponiendo enmienda. Es decir, proponerme cambiar, proponerme corregirme. y propone no un coloquio sino tres coloquios. Un coloquio a la Virgen, un coloquio a Jesucristo y un coloquio al Padre. Esto es muy interesante. A algunos les gusta más quedarse con la Virgen. El que quiere directamente hacer el coloquio con Jesucristo. Y a algunos les puede ser más familiar o más fácil hacer el coloquio al Padre directamente. El que quiere pasar por los tres pase por los tres. tres. Pero, además de los destinatarios del coloquio, es muy importante lo que subraya. Yo lo puse con negrita en la hoja. ¿Qué hacemos en ese coloquio? Pedirle a la Virgen que nos alcance tres cosas. Tres cosas. Primero, interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento y aborrecimiento de ellos. Pedir de nuevo, conocer mis pecados y aborrecerlos. Conocer aquello que tal vez incluso nos puede haber pasado, que en nuestra historia personal hay cosas que se nos quedaron olvidadas y que, aunque no las recordemos, tal vez siguen influyendo en nuestro día a día. porque a veces hay pecados que han quedado muy escondiditos en el inconsciente. Que el Señor nos dé conocimiento y que nos dé aborrecimiento. ¿Qué nos pasa a veces? Hay periodos de nuestra vida donde nosotros cometimos pecados, sabíamos que eran pecados, pero los hacíamos igual. Y quizá nos acercamos a la Iglesia, los confesamos, pero tal vez los confesamos sin dolor, los confesamos sin sentir verdadera contrición. Entonces, para eso pueden servir a veces los ejercicios, el examen general, la confesión general. Que si hubo faltas de mi vida, que yo confesé, pero las confesé sin dolor, sin aborrecimiento, hoy lo puede hacer con ese crecido dolor y lágrimas del que hablábamos al principio. Lo segundo que le pedimos en el coloquio, está con negrita también, para que yo sienta el desorden de mis operaciones. Acá podríamos decir el desorden de mis potencias, el desorden de mis tendencias, porque a veces nosotros vemos el pecado que es como un efecto, pero nos cuesta encontrar la raíz del pecado. Entonces, les voy a poner un ejemplo. A veces confesamos, muchas veces, que le sacamos el cuero a la gente. Ninguno de ustedes, por supuesto, pero hay gente que por ahí confiesa ese pecado. Le saco el cuero a la gente, hablo mal de las personas. Y quizá no me doy cuenta que la raíz es la envidia. Pero nunca confesé el pecado de envidia, siempre confesé el acto externo, sacar el cuero. Y así como eso, nos puede pasar que estamos durante muchos años sin ir al fondo. Por eso puede servir un ejercicio. Señor, dame conocimiento del desorden de mis operaciones. Nos puede pasar lo mismo con la paciencia. confesamos los pecados de impaciencia. Me enojé y traté mal. Pero quizá la raíz de mi impaciencia es el orgullo, es la soberbia. Y quizá nunca confesé el orgullo o la soberbia. Y por último, cuando hablamos de desorden de las operaciones, a veces podemos tener un desorden en el intelecto, en la razón. Es decir, podemos tener alguna idea que no es tal cual como Dios nos propone. Y ese error intelectual, ese error en nuestras ideas, origina decisiones equivocadas y pecaminosas sin que lleguemos a darnos cuenta. Bueno, por último, el tercer pedido en el coloquio, conocimiento del mundo para que aborreciéndolo aparte de mil las cosas mundanas y vanas. ¿Cuánto tendríamos para decir acá? ¿No? El mundo que nos toca vivir hoy y el mundo en cuanto a estructura que se opone a Dios nos va metiendo en la cabeza y en el corazón tantas ideas erróneas. A veces terminamos pensando de una forma tan distinta a la que nos propone la palabra de Dios. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Y bueno, porque todos crecimos en el mundo y porque el mundo no está afuera. Muchas veces el mundo está adentro. Tenemos criterios que los tomamos de la tele, que los tomamos de la radio, que los tomamos de internet. criterios que nos vienen de la cultura y que a veces se oponen diametralmente al evangelio. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el culto de la imagen, por la vanidad? ¿Cuántas veces tenemos una idea errónea de lo que es nuestra dignidad? ¿Cuántas veces por ejemplo nuestra manera de divertirnos, de entretenernos, tenemos una manera mundana de ver estas cosas? Y a veces no nos damos cuenta hasta qué punto algunos hábitos de nuestra cultura se oponen al evangelio. Entonces, decirle Señor que yo me dé cuenta de cuáles son esos pensamientos mundanos y vanos que me pueden también estar alejando de vos. siempre terminamos abriéndonos a la misericordia pero bueno, no le tengamos miedo a este ejercicio no es el más lindo de los ejercicios suele ser uno de los más feos o uno de los más difíciles porque es mirar nuestra miseria pero solamente desde la conciencia desde el conocimiento acertado y objetivo de nuestra miseria podemos comprender plenamente su misericordia que es el encuentro del corazón de Dios con nuestra miseria vamos a tener entonces 35 minutos hasta las 10 y 5 así que todos los que se quieran quedar a las 10 y 5 retomamos para hacer el segundo ejercicio pueden quedarse acá en el templo pueden quedarse pueden ir a la capilla de Santísimo si quieren vamos a abrir para que puedan pasar por este lado por adentro y a las 10 y 5 retomamos yo les aconsejo la confesión si alguno tiene necesidad de confesarse no hacerla todavía tomarse un tiempo para el examen y escribir escribir para que la confesión pueda ser una confesión distinta de la que hacemos habitualmente más profunda más honda y tratando de llegar hasta la raíz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos ámen se hable de los siglos y al Espíritu Santo lo que hiciera es una confesión sobre el signo